¡Alema! ¡Alema! Con el paso de los tiempos, uno se vuelve a subir Se levanta todo el sueño, estrelloso para vivir ¡Alema! 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 Conmigo en Guadalpinar, nunca escucho la trajía ¡Y estoy en paz, nunca escucho la trajía! ¡Alema! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, suena! ¡Vamos, suena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!